Rayos de luna, incursa mi piel Prensa un cigarro y mire el aire Pasa una nube, no puedo ver Volte un segundo y ya se fue Siento en mi cuerpo unirse con el recuerdo Pequenos universos viven en mi ser Todo parte de un ayer ¿Quién eres tú? ¿Quién eras 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 tú? Personas que cruzaron en mi tiempo Cristalizadas en mi cuerpo Se quedan, no mueren, me enferman, me quieren Paso a paso viene algo nuevo A todos los momentos y solo siento y veo No creo que sea algo más complejo ¿Quién eres tú? ¿Quién eras 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 tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.